Que es la doctora Mariana Blegio Valdés, la Nobel Presidenta, o Presidente, como a ustedes más les guste, del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Mariana, bienvenida, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación, Leo, Nicolás y a todo el equipo que hoy nos acompaña. Mariana, el Instituto de Derechos Humanos, ¿de quién depende, qué grado de independencia tiene y cuáles son los cometidos como para ir entrando en temas? La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo es una institución autónoma, independiente, que está inserta en el poder legislativo. En mi calidad de Presidenta ahora, pero como Directora, fuimos electos por la Asamblea General el 1 de agosto del 2017, por mayoría especial reunida a tales efectos. Se eligen 5 personas, eso está regulado por la Ley 18446, es la Ley Madre, como le llamamos, porque luego ha habido algunas modificaciones a esa ley en relación a distintos aspectos. Uno es la institucionalización de la institución y otro es el relativo a las competencias que se le han ido asignando. Para que tengan una idea, si bien la institución que recalco es un órgano independiente y autónomo, vinculado y en su forma como asesor del poder legislativo, viene desarrollando 7 años, porque si bien la ley es del año 2008, la institución se instaló en el año 2012. Entonces estamos en el séptimo año y dentro de lo que es nuestro mandato, al ser electos en el 2017, estamos empezando el tercer año, que justamente la presidencia, por unanimidad de los directores, me ha tocado a mí. Blengio, ayer fue un día particular, sobre todo, increíblemente, en distintos horarios aparte, en una misma avenida de nuestra capital, en la avenida Libertador y Venezuela, una situación con un solo Uruguay, donde la policía intentaba que los manifestantes no atravesaran esa avenida para circular, por ejemplo, con los tractores. Y en horas de la noche, más hacia la calle Galicia, con la manifestación contra OPM en la dirección nacional. Hay una imagen que yo después le pido a la producción para repasar, porque hay denuncias de represión policial excesiva en horas de la noche. Hay primero una agresión de parte de manifestantes a la policía, o a un policía, y después una represión que algunos actores políticos de Frente Amplio la califican como excesiva, donde se ve, por ejemplo, a un policía disparar a pocos metros a un manifestante. Y la Institución Nacional de Derechos Humanos en su momento se manifestó, hizo alguna... Esta es la imagen que yo digo. La imagen que yo digo, que insisto, tiene un antecedente. Pero ahí se ve un policía, e insisto que, la pregunta tiene como sustento, que en su momento, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hizo una advertencia acerca del protocolo que se había establecido por parte del Ministerio del Interior para establecer la represión en los momentos que amerita. ¿Le preocupan estas imágenes? Evidentemente, estás tocando dos puntos esenciales para la democracia en el Uruguay. El primero refiere a lo que son los límites en relación al ejercicio de derechos. Ahí había personas que se estaban expresando, estaban expresando libremente sus ideas. Y estaba también el rol del Ministerio del Interior en su rol de seguridad ciudadana, haciendo su tarea. Evidentemente, esto seguramente está en la órbita ya del Poder Judicial, en la medida que pueden haber operado denuncias, y es ahí donde se van a empezar a realizar los estudios correspondientes a los efectos de atribuir responsabilidades. Pero destacó la importancia de que el equilibrio en relación al ejercicio de la libertad de expresión y la cautela, pero también la eficacia en relación a la actuación policial en el marco del respeto a las garantías de los derechos humanos, en este caso la garantía de la integridad física y a la vida, son esenciales para el ejercicio de la democracia. También el segundo tema que tratas, que es el tema vinculado con expresiones que llevan al tema medioambiental, el derecho a vivir en un medio sano y ecológicamente equilibrado, es un derecho inherente a la persona, y todas estas cuestiones que estamos viviendo con otras temáticas, muy diversas, como tú muy bien señalabas, nos llevan también a reflexiones que vinculan a la libertad de expresión, pero vinculan a otros temas vinculados al medioambiente. Nico, te pregunto, porque en estas imágenes de lo que vemos disparando, seguramente esté disparando con munición no letal. No, eso es claro, si no lo más... Está claro. No, por supuesto. Le dispara a muy pocos metros en una actitud que, más allá de que... No, no, está claro. Parecería tener un megáfono, porque es lo que parece que tiene en la mano. Esa imagen ahí uno en realidad no ve, por ejemplo, ahí cuando dispara, no ve qué tan lejos están las personas, pero en ese caso, todo esto viene con un antecedente que no hay que soslayar, que es la agresión en un efectivo policial, pero ahí parece haber alguien con un megáfono y el policial le dispara a tres metros. No, no, lo digo porque nosotros lo tenemos clarísimo, pero no sé si los televidentes todos, si ven a una persona disparar así, se imaginan que está tirando balas de goma. Si le pega a tres metros un balazo, lo mata. No, no, por supuesto que sí. Sí le quería preguntar si le parece una situación excesiva, si el Instituto Nacional de Derechos Humanos eventualmente puede llegar a analizar el caso. Mira, en la medida que yo sería un acto de absoluta irresponsabilidad, que mirando de reojo una imagen aquí, mientras tú me estás entrevistando, yo te diría, te pueda dar una opinión, cuando esto, en el caso de que llegara la denuncia a la institución, nosotros instrumentamos una denuncia pidiendo información a todos los organismos que puedan estar involucrados en un abuso eventual a personas que se estaban manifestando y que podrían ser presuntas víctimas o víctimas. Por eso recalqué la importancia de que es muy importante analizar la situación y preocupante, sí, evidentemente, si nos vamos a expresar, a libremente expresar y vamos a terminar siempre en situaciones como esta, más allá de su estudio particular, no vamos a ir bien en el ejercicio de lo que es nuestros derechos, libertades en el marco de los límites de la seguridad ciudadana. ¿Cómo actúa, si es que actúa la institución, ante declaraciones, por ejemplo, viniendo a la campaña electoral, del candidato a vicepresidente de Cabildo Abierto, donde dice que la homosexualidad va a ser obligatoria si seguimos por este camino? Mira, nosotros... ¿Se actúa de oficio? ¿Se actúa ante denuncia? ¿Cómo actúan ante esto? Muy bien. Nosotros, en primer lugar, la campaña electoral corre su camino. Nosotros estamos absolutamente atentos a las expresiones y todo lo que está, pero ese es un tema político partidario y sumamente importante para el Uruguay porque va a definir en octubre y noviembre de este año quiénes van a ser nuestros representantes. Pero no hay un avasallamiento en los derechos humanos cuando alguien dice una cosa así. Evidentemente... En un micrófono además, ¿no? Evidentemente, lo que queremos destacar es que en todo lo que es el discurso político, vamos a decir, pero político, no político partidario. Quiero expresar político, como puede ser también mi discurso, en esa dimensión ciudadana, hay cuestiones que son muy importantes y que nosotros prestamos muy especial atención. Por ejemplo, el respeto al principio de igualdad, el principio de no discriminación, todo lo que hace a la igualdad en relación a la orientación sexual, la igualdad en lo étnico-racial, la igualdad en relación a la discapacidad y la inclusión. Son todos aspectos que hacen a lo que sea el respeto de las garantías y el respeto de los derechos. Quiero destacar, porque tú me preguntabas, nosotros evidentemente por la ley, las potestades que se confieran a la institución, se puede actuar de oficio o se puede actuar a denuncia por denuncias que vienen. Por lo pronto, esas son las situaciones y se va trabajando en la medida que el Consejo Directivo va asumiendo decisiones. Por lo pronto, sobre ese punto, no tenemos ninguna decisión asumida. Cuando un candidato hace, menciona el tema de la generación de oportunidad de trabajo y dice, debemos priorizar a los uruguayos por sobre las personas que son inmigrantes, menciona algunos países. ¿Hay una vulneración de esto que usted mencionaba de la igualdad? Nosotros creemos en el tema migrantes, nosotros creemos, no, la posición de la institución ha sido muy firme en relación a la igualdad de oportunidades para todas las personas que habitan en el Uruguay. Lo hemos dicho en un cúmulo de recomendaciones que han sido emitidas en distintos casos en el cual se plantean problemáticas con respecto a las personas migrantes. Pero además, la institución está trabajando fuertemente ese tema en un grupo de trabajo que está integrado por organizaciones no gubernamentales y organismos estatales. Muy preocupados por la irrupción de lo que es todas estas personas que vienen al Uruguay a buscar un lugar donde vivir, donde crecer, donde educar a sus hijos. Y nosotros consideramos que con la historia que tiene el Uruguay en relación también a lo que han sido nuestros migrantes y toda la gente que ha ido y venido y sigue yendo y viniendo, es una obligación del Estado uruguayo acoger a todas aquellas personas que acuden al Uruguay y que ya digo, van a formar generaciones y generaciones de futuros uruguayos, como hay generaciones y generaciones de uruguayos hoy españoles, Entonces, ¿no son aceptables declaraciones que digan primero los uruguayos y después los inmigrantes? A ver, desde la posición de la Institución Nacional de Derechos Humanos, nosotros nos hemos manifestado en general en relación al respeto absoluto a lo que son la situación de estas personas, ¿verdad? Entonces, bueno, las conclusiones las sacarán ustedes y la ciudadanía. ¿La institución tiene un poder moral o un poder legal? Ambos, ambos. Y es muy bueno que me lo digas porque yo entiendo que la institución tiene su mandato legal, pero que la institución acentube o señale algunas cosas es importante. Pero es importante en la medida que la ciudadanía lo apropie. Lo apropie me refiero, lo puede criticar, por supuesto, puede estar en desacuerdo, pero por lo pronto reconozca que es un organismo que está mirando las cosas desde la perspectiva de los derechos humanos y desde la perspectiva del respeto a la condición humana. Y eso es muy importante y eso se logra con el tiempo, se logra con sabiduría, con sabiduría de quienes la dirigen y con ese motor que es las personas que trabajan allí. La aparición de restos humanos, por ejemplo, ahora en el Batallón 13, ¿cambia de alguna manera cómo se venía trabajando en torno a los derechos humanos de los desaparecidos en dictadura? Reclaremos, derechos humanos están hoy vigentes, hoy se están violando y no quedaron únicamente hace 25 o 30 años. Pero pregunto, ante la nueva situación, aparecer un lugar, un enterramiento primario, primitivo, la aparición de ejecuciones, no de fallecimientos en la tortura o por alguna especie de, sino una ejecución fría y llana. ¿Cambió algo esto que está empezando a suceder? Te agradezco la pregunta, Leo. Mira, yo creo que la aparición de restos humanos conmueve a una sociedad, ¿verdad? Conmueve a todos los que estamos en el tema de derechos humanos, pero conmueve a la sociedad en general. Máxime cuando estamos hablando de un supuesto enterramiento en manos de terrorismo de Estado, ¿verdad? Pero lo que sí quiero destacar, que lo que es importante y seguramente va a cambiar, y es un dato en función de esa pregunta que específicamente me has hecho, es lo que está a estudio del Parlamento hoy, que son las nuevas competencias que con la media ascensión que se le ha dado ya del Senado a ese proyecto de ley puede llegar a tener la Institución Nacional de Derechos Humanos. Quizás no todo el mundo lo sepa, pero el Grupo Verde y Justicia, que antes funcionaba en la órbita de presidencia, la iniciativa parlamentaria es que pase a funcionar dentro de la órbita del Instituto de Derechos Humanos, la Institución de Derechos Humanos. ¿Ustedes lo ven bien? ¿Están esperando que la institucionalidad de ustedes sirva para de repente poder avanzar con más información? ¿Qué es lo que tienen pensado hacer? Claro, es importante técnicamente señalar, ¿no? Se disuelve el grupo y las competencias destinadas a las búsquedas de detenidos desaparecidos durante el terrorismo de Estado pasarían a la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Eso técnicamente es importante destacarlo. El Consejo Directivo en sesión del 13 de agosto recibió la noticia por parte del Poder Ejecutivo y luego ha seguido, por cierto, muy de cerca lo que es el debate parlamentario. Nosotros consideramos que esta es una búsqueda insolayable, es un imperativo ético y estamos convencidos de que tiene que seguir adelante y consideramos que es una buena medida eventualmente que sí, siempre que el legislador esté de acuerdo, los diputados faltan que se pronuncie en verdad, de que las competencias pasen para la institución, pero teniendo en cuenta que esto va a generar un cúmulo de trabajo sumamente importante, pasamos a cumplir funciones relevantes, ¿no? Relevantes desde el punto de vista ético y con la profundidad que eso tiene, pero relevantes desde el punto de vista presupuestal, ¿no? Entonces ese es un elemento que está dentro del proyecto de ley. A veces cuando uno habla de proyectos de ley, tiene el problema que todavía no son ley, ¿no? Entonces es mejor analizar la ley cuando va a salir, en la medida que quizás, salvo que se pueda hacer algún tipo de incidencia en relación. Pero el tema presupuestal quiero destacarlo porque es fundamental, ¿verdad? Para llevar adelante esta investigación, más allá de nuestra convicción en relación a esta temática, es muy importante tener recursos. Y quiero destacar que, cambiando dentro de lo que es los temas, ¿no? Pero no es la única competencia que se podría agregar en este caso, porque ya tenemos otras competencias que luego de la aprobación de la ley en el año 2008 se nos han atribuido. Una es la vinculada al tema de la comunicación audiovisual. Nosotros protegemos los derechos de la audiencia, ¿verdad? Por una ley específica que es la ley de comunicación audiovisual. Seguramente en otro instante nos meteremos en este tema. Pero, doctora Mariana Blenje, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, gracias a ustedes y espero haber generado buena energía. Seguramente. Y también te la llevas. Gracias. Gracias. Seguimos con ustedes. Gracias.